El hospedaje de Yostimar Ahí me voy a hospedar A lo mejor dicho yo me hospedé y van al comodero Seguimos para acá Voy a tratar de quedarse 201 Debo 204 Vamos a ver Como es así Un suporte chiquito Tengo el meditador Tensor Coalla Vamos a ver que hay debajo de la cama Ahora Vamos a ver como es el baño Ya me quité el poldo Hace un calor de la pitrimitri Vamos a seguir Dicho A mi particularmente No tiene paño así que Lo corto así creo que está bien chiquito el copedor como ven no se puede abrir así que se le voy a dar a la calle esta avenida mi idea pero esta si bueno, espero que les haya gustado el video ya saben, viajen mucho conozcan conozcan viajen solos con familia con su pareja, con su amigo con lo que sea, pero viajen nos vemos, chao nos rodeo con los vengadores